¡FUERA BAJOOOOOO! ¡Uy! ¡Qué manera de caernos así! ¡Toma! ¡Así es! ¡He vuelto! ¡Uyo ya! Ok, aquí vamos Máximo esfuerzo Y música por favor ¡Urga! 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 ¡Yay, quítate tú! ¡Uff! ¡No es bien! ¿Qué fue? ¿Papé? ¿Dónde estás? ¡Urga! ¡Puedo regresar con ti! ¡Taskmaster! ¡Esta! ¡Abrazo! ¡Ya, tía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Yo quiero esta! ¡Y ahora sí! ¡Toma! ¡Déjame en paz! ¡Uy! ¡No hay problema de culo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Miedoso! ¡Y ahora tengo que detenerlos! ¡Oh no! ¡Mirán! Bueno, creo que los he detenido y... ¡Oh oh! ¡No es problema para mí mis katanas! ¡Ya! ¿Ok? ¡Sí! ¡Así es! ¡Estoy sin límites! ¡Ya!